Primer Round Bueno Un buen cross Bueno, campana, campanita Vamos con las acciones De esta nueva batalla Ya preparados también Para lo que se viene Luego de esto Pues tener área estelar De la velada Bien Buen combate Brandon Medina Con la bandera mexicana Ahí en Olores Plata y negro Para Mosqueda Llega invicto Brandon Mosqueda Con 9-0 6 victorias por knockout Hoy junto a Chava Rodríguez Y Mariale Espinosa Muy bueno Con el saludo Mariale Ya listos Es que estaba nervioso Por el partido de béisbol Entre Venezuela y Dominicana Final de la serie del Caribe Va ganando Venezuela 3-0 Parejo Muy bien Lamentablemente México Quedó descalificado Pero donde no nos descalifican Porque siempre hay buen espectáculo Es aquí arriba del ring Así es Cross derecha Pero metiendo presión Cross izquierda Brandon Mosqueda ahora Lanzando golpes de poder Yéndole al frente Excelente A Medina Genial A ver, a ver Lo que se viene Chavita Domina el combate Sí Hemos Hablado muy bien De los hermanos Mosqueda Creo que han hecho ruido Claro Ya en su Muy bien En su Parte profesional Excelente Dentro de este deporte Pero ahora Se está enfrentando Tremendo reto Con Con Brandon Medina Ya lo decía El licenciado El licenciado El tema es que El poder de estar Del lado de Mosqueda Buena guardia Con Medina Un minutito De este asalto inicial Buen round Seis Round la pelea Excelente Aferta Bueno el upper Ahora por parte de Medina Gancho de izquierda Uy Agarró La derecha También de Mosqueda El volado largo Lo domina Segundo round De regreso Seguimos disfrutando Este viernes de boxeo A través de la señal De ESPN Nocauda en compañía De Marial Espinosa Y también de Un buen chaval Rodríguez Les habla Andrés Bermúdez Muy buen chaval Los Brandon Viéndose face to face Mosqueda y Medina Un buen boleado Queda de plata y negro Y bien activo Un chavita Bien Bueno los dos activos Buen combate Es correcto 10 para Mosqueda 9 para Medina Imprimió mejor ritmo En el combate Mosqueda A lo largo De los tres primeros Asaltos Minutos Perdón Muy bueno Muy bueno Medina Medina está tratando De presionar Pero Mosqueda Se sale bien En laterales Y regresa A contragolpear Está boxeando Hacia atrás Pero activamente Y también Medina Al ir hacia enfrente Cuando quiere Presionar Se encuentra Con los golpes Que tira en retroceso Brandon Mosqueda Cross derecha Cross de izquierda Excelente De Mosqueda Entrando con más contundencia Cuando todavía resta 1.40 De este capítulo Número 2 Nueva batalla Domina el combate Claro Muy bien Excelente Medina buscando Pero rápido Sale Buena guardia Esa zona cercana A las cuerdas Mosqueda Luce Luce más alto De mayor alcance Medina Excelente Aperca Sí Decía Luce con mayor alcance Mayor físico Medina Pero el que está proponiendo Boxísticamente Es Mosqueda Siempre va Un paso adelante Porque tiene mejor ritmo De pelea Domina La domina Y los desplazamientos En el ritmo Mosqueda Los hace Pasándose En sus puntas Y por el otro lado Medina Un poco más plantado Con pies planos En el ring Lo que le hace difícil Moverse De forma ágil Muy bien Excelente Tercer round Comenzó Comenzó Vamos con las acciones De esta Nueva pelea Un buen 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 Brandon Brandon Mosqueda El de plata Y negro Ajá Muy bueno Doble jab de Medina Muy bueno Rápido respuesta Siempre tiene respuesta Mosqueda Y en continuo Movimiento Medina Por momento Saca Las combinaciones Muy lento Entonces cuando va El golpe De poder Que prepara Con el jab Mosqueda Ya está En otro lado Que buena mano Cross derecha Cross de izquierda Excelente Genial Domina el combate Claro Muy bien Brandon Mosqueda Excelente De los Mosqueda De los Mosqueda De los Mosqueda Decía yo Andy Mariale Yoal Buena guardia Incluso luce más Sólido Dentro del enzogado Pero no No está para nada mal Lo que está haciendo Brandon Ejecutando de buena manera Ante un rival Que tiene un récord Más que decente Quizá no Tanta pegada Pero está haciendo Muy bien Brandon Ante Medina Gancho de derecha Ya se ha medido En Estados Unidos Medina Que ha ganado En alguna ocasión Lo domina Pues una decisión Dividida O sea Tiene buenas hechuras boxísticas Pero lo supera Mosqueda En los desplazamientos Con el ring Los golpes De Medina Van muy lentos Para llegar a tocar Un buen round Por el otro lado Chava 19 años Apenas Brandon Mosqueda Tres peleas Por el contrario Yoali Creo que ya El día de hoy Va por su décima pelea Y caminando a paso sólido Un peleadorazo Yoali Mosqueda Excelente Correcto No vamos Recta final Ya de este nuevo capítulo El episodio El número 3 De la pelea Cuarto round Nuestros ingenieros De sonido También están haciendo Lo suyo Así que no No es que ya Se te haya subido Nuestro Madugo Rodríguez Ya estamos Con el tema Del audio Mejor También ahí Buen boleado Para Raúl Jaén Viero Botarelli Así que Continuamos Continuamos Con esta batalla Cuarto episodio De los Brandons Mosqueda En contra De Medina Una pelea Y es lo que está Haciendo Mosqueda Entre un Medina Que no encuentra El timing Y no tiene La velocidad suficiente Insisto Para conectar Combinaciones Sí Y que mueve bien La cintura Mosqueda Cuando le tiran Principalmente Ese jab De mano izquierda Excelente También se sale De distancia Cuando sabe Que viene El volado De derecha Por parte De Medina El clinch Ella solito Se separa César Castañón El tercero Sobre el ring En este cuarto round Claro Un vaso Por parte De Mosqueda Muy bien Se animó Excelente Y lo conectó Bien Mariale Quiso regresar También Medina Después con un volado Pero Mosqueda Hace un pasito Para atrás Y queda Fuera De la distancia De Medina Buena guardia Un poco De tropiezos Porque Medina Cuando tira El jab Hace un pasito Hacia enfrente Pero No es muy ágil Yo pienso Que por los pies planos Que tiene En el encordado Y entonces Llegan estos golpes De Brandon Mosqueda El pie plano Que tanto criticó Keith Thurman Hace unos días Y allá va Se anima Medina Lo domina A tratar de hacer De las suyas Ante Brandon Mosqueda En esta atracción Especial de ESPN Ocado A continuación Viene Yoali Mosqueda El hermano Del de Plata Y Negro Y en el cuadrilátero Y en el turno principal El Churritos Hernández Un buen round En frente del Tubo Ramírez Se está quedando Contra las cuerdas Y está recibiendo Principalmente Las zonas blandas Muy bien Keith Thurman Uy Que derecha Que ponga ahí Espear Knockout Porque Mosqueda No boxea Con pies planos Pero es mexicano Y vaya Que tiene ese estilo Mexicano De presionar Y no rehuir La pelea Quinto round Comenzó De regreso Mucho movimiento Medina Sin saber Qué hacer Con estos ángulos De Mosqueda Vean qué bonito Pega Cintura Se va Hacia La izquierda De Medina Que con un jab Solito Va y se pega Muy bueno Sí Se estrelló Con ese puño izquierdo De parte de Mosqueda Parejo Trabajando Parejo Medina A marchas forzadas No lo encuentra Qué buena mano Se está enfrentando A un rival Con buenas hechuras técnicas Con muy buen timing Que salió muy afilado Ahí está la tarjeta 40 a 36 Después de Cuatro asaltos Nos queda este Y el que viene Lo que sí he notado Marial Es que no No lo hemos visto Al menos no por ahora Mosqueda Un poder Como para pensar En una detención No Medina Sí logra Quitarse Algunos dos Tres golpes No está tan a merced También En las partes bajas Porque Mosqueda Tendría que arriesgar mucho Está boxeando A la larga Y a la media distancia Está siendo Precabido Mosqueda Quizás pensando En que llegue un golpe Que le dé indicios De que ya puede Arriesgar Aquí llega La izquierda Sí y por ahí Noto que está Apretando más El puño Brandon Mosqueda Siente que Está haciendo mucho más daño Por ahí pudiera venirse Algún Intento De knockout Para Para Brandon Que lo está haciendo bien Está luciendo Allá en el salón Marbet De Ciudad Neza Lo domina Sí totalmente Quizás empiece Todavía en el sexto round A arriesgar un poco más Ya sabiendo Que la pelea La tiene de su lado Vean nada más Está bien Un buen combate De Medina La parte derecha De su cara Ya tiene un Moretón Y está prácticamente cerrado Tirando el hombre Brandon Mosqueda Últimos 20 segundos Wow Excelente Una batalla Limpia Hasta el momento Dominada Sexto round Comenzó Bien Mariale Diez puntos Para Mosqueda Nueve para Medina Y así las cosas Último episodio Buena peca Veamos si Mosqueda Va a apretar el acelerador Buscando mantener Esa racha perfecta De knockouts Medina No se ve Lastimado Al punto de que un golpe Pudiera marcar la diferencia Pero sí Su ojo derecho Ya presenta bastantes Problemas Chava Correcto Y ahí le conectaron Un ganchito de izquierda Que lo hizo Sí tambalear un poco Va Brandon Mosqueda Por él Hacia atrás Medina Dos minutos con treinta Muy bueno En este Escenario Bueno en esta ciudad Mariale Ahí en el estadio Del Toro Nesa En el Nesa 86 Me tocó ver Una pelea De Ana María Torres Una defensa Muy esperada Del campeonato Supermosca CMB Que buena mano No recuerdo que rival Pero una de las peticiones De la rival Fue que le permitieran Utilizar oxígeno Entre En los entre rounds Cross de izquierda Excelente Mucha polémica Al respecto Y al final Creo que sí se lo Creo que sí se lo dejaron Como que Ana María dijo Ok Te voy a Te voy a atender De cualquier manera Pero sí De esas peticiones Extrañas Que hubo En Ciudad Nesa Le mandamos un abrazo A la guerrera Torres Que por cierto Será exaltada En el salón de la fama Y ahí va Mosqueda No se quiere quedar Con nada Guardado Ya el rostro Maltratado Por parte De Medina Va por él Brandon Mosqueda Quiere ese knockout Mariale Espinosa Se ve lejos Uno veinticinco Queda nada más Medina Dentro de lo que Cabe ha sido Inteligente Sin exponerse Tanto Buena guardia Sin quedarse Al intercambio Sabe que ahí No es su fuerte Y que Mosqueda Ok No lo ha hecho Tambalear Pero vean nada más Los estragos Excelente De la cara de Medina Que dan cuenta Del poder Que arrastra Mosqueda en los puños Gancho de izquierda Buscó a la zona hepática Medina Gancho de derecha Bloqueó Mosqueda Que lo tiene ahí A su merced Lo puso contra las cuerdas Se venía una Andalada De tres, cuatro golpes Ya salió Medina Clase de ópera La domina Sensacional Por parte de Mosqueda Bueno Y aquí lo agacha Y después le pega Al hígado Un buen round Hasta decir Que esto está En contra de las reglas Treinta segundos Vamos Queda por él Volado de mano derecha Medina Ya prácticamente La misión es terminar De pie el combate Excelente Apelando a la gallardía El pundonor Ya sangrante Con el rostro Muy lastimado Parece que se va La lona Medina Parece que se va La lona Lo va a salvar La campana Tirando Metralla Se acabó Llegó el nocaut Para Brandon Mosqueda Últimos instantes De la batalla Y considera Castañón Que esto no va más Tremendo nocaut Parecía imposible Mariale En los últimos Segundos Ya del último Episodio Pero es que Si apretó El acelerador Fuerte Mosqueda Le estaba dando A pan y agua Lo traía Por todo el ring Causándole Pues si Mucho castigo Con los puños Creo que llega Bien la detención Esta pelea Pero antes Demos un fuerte Aplauso Por favor Para ambos Veneadores Brandon Medina Brandon El perro Mosqueda Tenemos el tiempo Oficial De este encuentro A los dos minutos Con cincuenta y tres Segundos Del sexto round El vencedor Por nocaut Técnico Brandon El perro Mosqueda Fuerte el aplauso Para el vencedor De este encuentro El perro El perro Ahí está la victoria Por nocaut Para Brandon Mosqueda Sobre Brandon Medina Con cincuenta y tres